Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. A partir de este momento, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, inicia Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. Saludamos a quienes están en sintonía en las 53 frecuencias y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y en YouTube y Twitter, somos arroba Senado Govco, siempre con el hashtag Voces del Senado. Iniciamos como siempre, con un agradecimiento a todas aquellas personas que no pueden permanecer en sus casas por los servicios que prestan. Personal médico, fuerzas militares, guardas de seguridad, colombianos que trabajan en supermercados y domicilios, encargados de aseo y mantenimiento. A nuestros campesinos, a ellos muchas gracias. Amables oyentes, no olvidemos acatar las medidas de las autoridades. Entonces, recuerden el lavado de las manos y desinfección. Todos unidos podemos vencer este virus. Además, aprovechemos esta cuarentena para compartir momentos en familia, para analizar cada una de nuestras actuaciones y para buscar un mundo mejor para cada uno de nosotros, en armonía con la naturaleza, sin importar las diferencias sociales, políticas y religiosas. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo Segundo vicepresidente, Alexander López Maya El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajin Esta semana, el Congreso encabeza del presidente, el liberal Lidio García, dio vía libre a las sesiones virtuales, luego de un amplio estudio en una plataforma adecuada que permitirá garantizar las condiciones para estas reuniones, en las cuales lo más importante serán las garantías para todos los sectores políticos. El presidente Lidio indicó además que el valor del uso de esta plataforma no será asumida por la entidad, sino por los senadores. No estamos enfrente de una crisis de salud pública, sino ante una crisis global que se sobrepuso al entendimiento y a la capacidad de respuesta de los estados y de la ciencia en el mundo. No es una prueba más, es la más inclemente de todas las pruebas que hemos vivido. El próximo 22 de abril se cumple el primer mes de la emergencia económica, social y ecológica que el gobierno nacional declaró mediante el decreto 458. Los invito a cada uno de ustedes y a cada una de las bancadas que conforman el Senado de la República a hacer un balance, animados por un único interés de servicio al país. Y de lo que estudie y apruebe este Congreso, dependerá el rumbo que les demos finalmente. Hoy, como ven y le hablo a mi país, estamos reescribiendo nuestra historia. Estos hechos también fueron noticia esta semana. Es un decreto más político que efectivo y se aleja de la realidad del aislamiento, afirmaron algunos senadores a voces del Senado. Prioridad de política de Estado y tema de estudio a la crisis del sistema de salud que demostró en esta pandemia, solicitó el senador Jonathan Tamayo en plenaria del Senado. Inconformes con la aplicación de los decretos de emergencia, algunos integrantes del Partido Conservador en Comisión Tercera del Senado. Más detalles en minutos. Voces del Senado Senadores de distintos partidos políticos reaccionaron frente al decreto 540 del 14 de abril de 2020 que expidió el Gobierno Nacional para la descarcelación y evitar más contagios del coronavirus. Gloria Moncayo con más información. El senador liberal Luis Fernando Velasco expresó para Voces del Senado que el Gobierno Nacional expidió un decreto más político que efectivo con el cual no se va a solucionar el problema de más contagios del COVID-19 en las cárceles. Es un decreto mucho más político que efectivo. No va a atacar el hacinamiento. Se cuidaron mucho de nombres que podrían o no podrían salir y por ello creo que se equivocaron. Nosotros dijimos, dejen salir a los enfermos, a los ancianos, a las madres cabeza de familia, a las personas acusadas por delitos no violentos. Se pusieron a hacer tantas excepciones que van a salir muy pocas personas y por ello no va a bajar el hacinamiento. Mucho me temo que tendrán que sacar otro decreto en los próximos días. Asegura el senador Carlos Lozada del Partido Político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, que este decreto se aleja de la realidad y de un aislamiento de más de 40.000 copos en las cárceles, con lo cual no soluciona el problema del contagio del coronavirus. Con relación al decreto 546 expedido el día de ayer y que busca aliviar de alguna manera el hacinamiento, queremos señalar primero que todo que de manera inexplicable el gobierno continúa violando el acuerdo de paz y se empeña en mantener en las cárceles más de 170 compañeros nuestros firmantes del acuerdo de paz. Pero además de eso, se aleja de la realidad y de un hacinamiento de población carcelaria de más de 40.000 copos, solamente se calcula que van a salir 4.000 manteniendo el problema del hacinamiento. Pero además de eso, le otorga a partir de la cantidad de restricciones la potestad para que los jueces sean los que determinen esa libertad y por supuesto que eso va a demorar y hacer muy engorrosos los trámites, consideramos que deberían ser los jueces de garantía los que inmediatamente procedieran a garantizar la libertad, porque tal como salió el decreto se va a demorar tanto que finalmente no va a cumplir el propósito humanitario de salvar decenas de vidas de personas privadas de la libertad. Por su parte, el senador Roy Barreras del partido de la U reconoció en su página de Facebook que este decreto ayuda en algo a solucionar el problema carcelario en el tema de la pandemia, pero hace falta otro decreto que acoja a más prisioneros que tienen la posibilidad de salir. Que 4.000 personas puedan recuperar la libertad con delitos menores gracias a este decreto es una bondad del decreto, es una buena noticia. Pero sin duda hace falta un segundo decreto por lo menos, porque hay otros miles de prisioneros que tienen inclusive la posibilidad de salir por pena cumplida, que podrían salir por vía administrativa, como ha señalado el Fiscal General de la Nación. 10.500 de ellos ya tienen derecho incluso a la libertad y no han salido por trámites burocráticos. Un nuevo decreto, más rápido en este caso y en todos los casos, los gobiernos tienen que ser más eficientes porque el virus va más rápido que las decisiones que se están tomando. Por su parte, la ministra de Justicia Margarita Cabello Blanco aseveró en la W que este decreto no va a solucionar todos los problemas, pero ayuda a total de medidas que se han tomado por parte del gobierno para prevenir el contagio de la pandemia del COVID-19. Es decir, son muchas medidas al mismo tiempo y dentro de estas, el decreto, miremos operativamente cómo nos va y sacaremos otro y ahí iremos, porque la idea y la demora en este fue hacer que operativamente fuera rápido, fuera mucho más rápido, trabajando en conjunción con los entes involucrados, como es Fiscalía y Consejo Superior de la Judicatura. Voces del Senado En desarrollo de la Comisión Cuarta de Asuntos Presupuestales, senadores del Partido Conservador advirtieron de lo complicado que se ve el panorama para algunos sectores de la economía, a donde los apoyos anunciados por el gobierno se ven obstaculizados por la intermediación. La información con el periodista Hernando León Banegas. La senadora del Partido Conservador, Miriam Alicia Paredes, como integrante de la Comisión Cuarta del Senado, admitió que el gobierno está haciendo las cosas bien en estos momentos de crisis, pero los alivios a las pequeñas industrias y los comerciantes minoritarios no están cumpliendo con las exigencias que el momento requiere. Debemos poner en conocimiento de la opinión pública la difícil situación por la que está pasando el sector de micro, pequeña y mediana empresa, a mi pymes de nuestro país. En los últimos días recibimos con preocupación y asombro el diagnóstico realizado por la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, sobre la situación actual de las mi pymes que generan alrededor de 17.000 empleos formales, un 82% de la fuerza laboral del país. El gobierno del presidente Iván Duque creó con gran esfuerzo líneas especiales de crédito que tienen valor total de 20 billones de pesos, así como el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías que cubrirá el 80% del valor de esos créditos y en buena hora el gobierno anunciado se extenderá al 90%. Sin embargo, es merecer que en esta bancada denuncie a la opinión pública las siguientes situaciones que no están permitiendo la materialización de estos beneficios. Primero, la banca ha incrementado el nivel de perfilación de riesgo de las empresas. Segundo, los requisitos para acceder a los créditos resultan complejos. Tercero, no se respeta el periodo de grasa y el plazo de pago establecido en los instrumentos del gobierno nacional. Cuarto, se presenta una dilatación entre la solicitud del crédito y el tiempo de respuesta de la misma, lo cual implica un riesgo para el empresario que no cuenta con los recursos de manera inmediata para cumplir con el pago de nómino. Quinto, no se está acreditando nuevos créditos, por el contrario, se presenta una reestructuración del crédito actual. Sexto, en cuanto al tema de congelamiento de créditos adquiridos antes de la crisis, solo se congela el capital y no los intereses, lo cual encarece en el mediano plazo el préstamo. Es decir, los bancos no tienen en cuenta la coyuntura actual para el cobro de la cartera. Séptimo, a pesar de que se ofreció el no pago de las cuotas de crédito vigentes durante tres meses, los bancos siguen haciendo descuento de las cuotas correspondientes. Es preocupante que en un sector con tanta prosperidad como el bancario, que el año 2019 presentó ganancias por más de 13.5 billones de pesos en utilidades, esté aprovechando esta coyuntura para generar aún mayor rentabilidad a cuenta del gobierno nacional y de las mucrimes, razón por la cual requerimos a la superintendencia financiera actual con celeridad así. Primero, ejercer su función jurisdiccional como superintendencia para tener control sobre los abusos que estamos poniendo en su conocimiento. Segundo, evitar la destrucción masiva de empleos en la que se incurrirá si no se controlan las entidades financieras que están obstaculizando el acceso a las líneas de crédito otorgadas por el gobierno nacional mediante decretos dados ante emergencia económica. Solicitamos muy especialmente poner la lupa en casos específicos como bancos que limitan la oferta de crédito solo a clientes o empresas que desean fidelizarse y desvían créditos a las líneas comunes de estas entidades mientras niegan las líneas de bancos. Otros lo limitan a sectores de primera necesidad, es decir, a quienes no lo necesitan. Al mismo tiempo que niegan crédito a quienes lo requieren para proteger el empleo de los colombianos tal como detalla COPE en su misión. Senadores de la Comisión Sexta analizaron junto con la ministra de las TICS, Silvia Constaín, cómo se está manejando desde su ministerio el tema de las comunicaciones para personas vulnerables, sobre todo en el tema de la educación en esta época de pandemia. Gloria Moncayo nos cuenta más detalles. La senadora del Partido Político de las Fuerzas Alternativas del Común, FARC, Griselda Lobo, solicitó a la ministra de las TICS, Silvia Constaín, analizar la falta de Internet que afecta en estos momentos a dos millones de estudiantes de los sectores rurales y dispersos de Colombia que no tienen conectividad. Pero para tener una idea del problema, señora ministra, la falta de Internet va a afectar a casi dos millones de estudiantes rurales y los rurales más dispersos. Mire, señora ministra, yo estoy hablando con los alcaldes de San Calixto, de Tarra, de Tibú, de Convención, del Carmen, de Sardinata, de la Montañita Caquetá, de Mesetas Meta. La conectividad es casi nula en la parte rural de estos municipios. Estos son pequeños ejemplos que hablo. Si hay una pequeña conectividad es en los municipios, pero ya cuando se va a la parte rural, que es la que le hablo aquí, la rural, no lo van a poder hacer porque no hay conectividad. ¿Qué tipo de acompañamiento se está dando por parte del ministerio a las personas con discapacidad auditiva para el desarrollo de las clases mediadas por las TIC en el plano de educación superior? Porque también tenemos personal con discapacidad que está vinculado a las universidades. Igualmente, el senador liberal Idán Darío Agudelo dijo que en estos momentos de pandemia el COVID-19 está uniendo al mundo y reconoce la importancia de las telecomunicaciones que han puesto en evidencia la Colombia que hay que construir para cerrar brechas con la tecnología. Dijo, no nos van a medir por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer. Hoy el COVID une a la humanidad y, por supuesto, a Colombia. Por eso tenemos que hacer uso de ese gran instrumento que nos da la ciencia, la tecnología y la innovación. Por supuesto, la disciplina y el amor propio. Estos instrumentos nos tienen que poner a tono para enfrentar esta problemática y sobre todo para construir la nueva Colombia. Desde esas otras Colombias que han quedado más evidenciadas y que podamos ayudar a cerrar esas brechas de las personas que más requieren la presencia del Estado en estos momentos. Por su parte, la ministra de las Telecomunicaciones y la Informática TIC, Silvia Constaín, respondió que desde su ministerio y en coordinación con el Ministerio de Educación están trabajando para llegar al menos con un programa a las 3.658 localidades rurales dispersas que son las más vulnerables. Por eso, la importancia de la subasta de espectro para llegar a todos los departamentos con programas virtuales y programas educativos e informáticos y con el apoyo también de RTDC. En este momento, las medidas son de carácter extraordinario que lo que hacen es que responden a una situación de emergencia. Gran parte de los programas que nosotros tenemos con respecto al sector de educación son, a pesar de que los recursos pueden venir del fondo de las TIC, son fondos que son programas que trabajamos en coordinación absoluta con la ministra de Educación. Así lo es el programa de computadores para educar y así lo es, digamos, los programas incluso de educación. Todos los municipios y todas las localidades reconocidas por el DANE tengan al menos uno de los servicios de TIC. Quisiéramos que fueran todos por todos lados. Sí, pero no existen ahorritos, pero sí al menos uno para cada una de las localidades pensando en llegar a los más vulnerables, esas 3.658 localidades que son localidades rurales, dispersas. Pero gracias a la subasta de espectro es que estamos llegando a esas 3.658 localidades en todos los departamentos del país con conectividad depósida de cuatro vehículos. Flexibilizamos los requerimientos y los tiempos para lograr todas las licencias necesarias para hacer despliegue de infraestructura en las regiones. De 60 días se baja a 10 días. Es una situación que es un reto yo creo que para todas las familias y para todos de donde estamos y además es un tema global. Pero yo estoy tratando de ver con el lado bueno también y aquí yo siento que para este sector, nuestro sector, el de la Comisión Sexta y el del Ministerio, pues a pesar de la dificultad de todo este proceso, va a dejar una conciencia en la ciudadanía y en los mandatarios locales de la importancia que es las comunicaciones. Y con el Ministerio de Educación seguiremos trabajando precisamente con algo que mencionaron muchos de ustedes y es programas a través de RTBC y RTBC Play y los canales regionales que tienen contenidos educativos. Efectivamente, desafortunadamente no todo el país tiene acceso a internet, pero el despliegue de televisión sí es bastante amplia en el país, más del 92%, de forma tal que es una herramienta esta y la radio esencial en este momento en el que de verdad necesitamos llegar a la mayor cantidad de gente posible. El programa es una aplicación que tiene cero rating, es decir, que cuando yo la uso o cualquier persona la usa en su celular, no se está consumiendo datos. Aunque por el contrario uno lo pueda usar libremente y pueda a través de eso llegar a toda la información que pueda necesitarse con respecto al coronavirus. Voces del Senado Con el inicio de las sesiones virtuales por parte del Senado, el recién posesionado senador y profesor Jorge Eliezer Guevara del Partido Verde solicitó al gobierno que de manera oportuna disponga de auxilio básico, el mínimo vital en el servicio de telefonía e internet, porque los estratos 1, 2 y 3 en este momento de crisis no tendrán con qué pagar el prepago y mucho menos en los municipios de la Colombia olvidada se podrá adquirir el servicio de internet. Yo estoy proponiendo que en Colombia se establezca el mínimo vital de internet. No hay derecho a que hoy, en esta pandemia, cerca de dos millones de niños y de jóvenes no puedan acceder al derecho a la educación porque no tienen conexión. Eso no tiene presentación. Por eso es clave que todos los colombianos tengan un mínimo de banda para poder conectarse, para tener información, para hacer sus trabajos, tanto los estudiantes de la universidad como de los colegios y, por supuesto, para una mayor formación cultural. No hay derecho a que en el campo, en la misma ciudad y en muchas partes, la gente no tenga hoy ese derecho fundamental que es el de la información, que es el de una posibilidad muy importante que nos brinda internet. Eso no puede seguir así. Necesitamos que el gobierno haga un ejercicio, haga una tarea muy importante para conectar a todo el país. Vamos todos por el derecho a la información, por el derecho a la formación que se da vía internet. Por eso estamos proponiendo el mínimo vital de internet para que los colombianos y las colombianas no se queden atrás en esta posibilidad de información y de cultura y de desarrollo. También acompañando la propuesta del mínimo vital en comunicaciones, la senadora Ana María Castañeda amplió la cobertura del auxilio en materia de telefonía móvil. Mi pregunta va dirigida a por qué los usuarios prepagos no tienen este beneficio, que principalmente son los más afectados por la pandemia si traemos la cifra de que el 57% de las personas que usan internet son prepagos y solamente el 1.88% son post-pagos. Entonces yo sí le quiero dejar ese interrogante porque no estamos llegando a los estratos más bajos con esta medida ni los estamos beneficiando. Y aparte recordar las dos propuestas que se las haremos llegar formalmente, considero con el respaldo de la comisión que no me quedaron resueltas, ministras, que es el tema de computadores para educar, la posibilidad de aumentar el rubro de este programa y asimismo poder rediseñar la política del programa para poder impactar directamente a los estudiantes con la entrega del material tecnológico, pues los máximos posibles de estudiantes en esta contingencia. Y recordar la cifra, por supuesto, que el 75% de municipios no podrán acceder a clases virtuales y que 20 millones de colombianos no podrán tener conectividad a internet. Pero en el inicio de las sesiones virtuales, el presidente de la Comisión Sexta del Senado, Horacio José Serpa, llamó la atención de los legisladores en cuanto a las denuncias de los ciudadanos que se quejan frente al nuevo incremento de las tarifas de energía. No se justifica que a la gente que hoy en día pues está quieta, sin empleo, sin alimentos y en cuarentena, ahora se le incrementen las tarifas de energía. Entonces, insisto, presidente, en que debe haber una resolución de la CREC, debe haber una sesión de control política a la ministra de Energía para que le dé la facilidad al pueblo colombiano de congelar tarifas de energía, así como le han podido ayudar en el servicio de agua alcantarillado a las diferentes familias en donde pues estratos 1, 2 y 3 en donde se les ha podido ayudar por parte del Gobierno Nacional. Energía, clave y fundamental. En la encuesta esa de cifras y conceptos de la semana pasada, decía que el 70% de los colombianos a partir de abril no van a poder pagar los servicios públicos. También el senador David Barguil, presidente de la Comisión Tercera del Senado, advirtió en la plenaria virtual que las ayudas económicas ofrecidas como alivios del Gobierno a pequeños empresarios están siendo utilizadas de manera incorrecta. Yo tengo también varias denuncias de pequeños empresarios que han tratado de acceder al crédito Bancolbex, a la línea Bancolbex. Y oígame lo que le pasó, por ejemplo, a un empresario en Antioquia. Tramitó, entregó todos los papeles. Ya él tenía un cupo preaprobado en su banco de manera previa. Fue a solicitar ese cupo preaprobado. Le dijeron que lo iban a tramitar en la línea Bancolbex. Firmó los papeles. Y cuando firmó, lo que le dijeron, presidente, es que se había utilizado el crédito Bancolbex para cubrir el crédito viejo que él tenía con el banco. Es decir, no le entregaron ni un peso. Es decir, que se usó la plata de Bancolbex para una compra de cartera del mismo banco. Imagínese eso. Yo quiero decirlo de manera pública. Los dineros que el gobierno, que el esfuerzo del gobierno realiza para microempresarios, para empresarios, para pequeños, para medianos, para la gente, no se puede utilizar presidente para resolverle el problema de cartera a los bancos. Que ya lo han dicho mis colegas, aquí lo que esperaríamos es unos verdaderos congelamientos, una disminución de la tasa de interés, que la banca entienda que si se quiebran las empresas, que si las personas no tienen cómo pagar sus cuotas de crédito, pues se los van a llevar a ellos por delante más temprano que tarde. Aquí tenemos que todos empujar para sacar adelante a los sectores productivos, ayudarle a la gente, a las familias colombianas y a salir de esta crisis que, por supuesto, la prioridad es la salud, pero que sabemos que la situación económica que viven muchos colombianos y muchos sectores productivos puede también terminar generando, presidente, unos gravísimos problemas de mediano y largo plazo para el país. Similar planteamiento desarrolló en la plenaria virtual el senador Armando Benedetti, preocupado porque pidió la nacionalidad de los bancos por su deslealtad con el país. Sin los bancos nosotros no podemos salir de la crisis. Este año, ni un solo banco, señor presidente, y señor ministro de Hacienda, y señor presidente Duque, no puede ganar ni un solo bendito peso. Este es el año donde el banco no puede ganar un solo bendito peso, porque ellos son los que tienen que venir aquí a ayudar en la crisis después de que este congreso, no con mi voto, pero sí con muchos de los que están presentes, les han dado todas las prebendas, les han rebajado todos los impuestos, han hecho absolutamente todo por ellos, máximo cuando estaban en la quiebra, de todo ha hecho este congreso. Así que a ellos en esta crisis deberían ponérselo en cintura y si no, que se piense en la más dura de todo que sería hasta estatizar, nacionalizar los bancos. Si usted nacionalizara los bancos y los hospitales, usted arreglaba el problema más bien 15, 20 días, pero además de que los bancos no ayudan, ayudan a presionar a que se levante la cuarentena. Voces del Senado El senador por la lista de los decentes, Jonathan Tamayo, agradeció a los empresarios que se han solidarizado con los colombianos en esta época de COVID-19. Además, elogió y ofreció aplausos, bendiciones y todas las ayudas y apoyos para el Gremio de la Salud, pero a su vez reconoció que se debe analizar de manera urgente el sistema de salud. También hizo un llamado de solidaridad con todo el Gremio de la Cultura para que desde las regiones los congresistas apoyen a sus artistas afectados de distintas maneras por esta pandemia. Así lo manifestó en su intervención en la primera plenaria virtual del Senado. Así mismo, le hago una distinción especial al sector empresarial que ha sabido solidarizarse, que con seguridad saldrá fortalecido porque somos un pueblo agradecido, que al reactivarse en las actividades saldremos a apoyar con compromiso nuestras empresas colombianas ya que hemos visto cómo se han puesto las botas y los guantes para ayudarnos en esta crisis. Y por otra parte, todos los elogios merecidos no solo en aplausos sino en bendiciones y en las máximas ayudas y beneficios que pueda otorgar el gobierno para los funcionarios de salud como el decreto de hoy, el 538. Ellos están muy golpeados por enfrentar y por protegernos del virus que nos ataca. Sí debemos desde esta institución reconocer la responsabilidad profesional que han sabido tener pero para ellos el aviso de que esta pandemia nos ha seguido demostrando que la crisis en el sistema de salud debe ser un tema para estudiar que necesita cambios trascendentales y de darle prioridad en política de Estado porque nada sacamos con proyectos en un desarrollo de infraestructura de obras civiles cuando un virus nos ha demostrado que todo lo material es innecesario en momentos donde se nos pone en riesgo la salud y la vida para terminar un llamado de solidaridad con los artistas populares los músicos los compositores los intérpretes los productores los sonidistas y todo el gremio en general de la cultura aunque el ministerio les está abriendo oportunidad para ayudarlos no es fácil de que esto ocurra realmente todos los artistas yo sí quisiera pedir a los compañeros senadores para que en nuestras regiones le podamos dar la mano en estos momentos a muchos de ellos que pasan necesidades de alimento de salud y que ellos muchos de ellos nos acompañaron en campaña en actividades entonces que no podemos olvidar los artistas y les sugiero a los gobernantes territoriales de que les abran líneas propias síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado god co y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas no nos cansaremos de decirlo amables oyentes no olvidemos acatar las medidas de las autoridades recuerden el lavado de las manos y la desinfección todos unidos podemos vencer este virus si desea ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto go punto co o a nuestras redes sociales senado colombia en facebook y en twitter somos arroba senado govco este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno la coordinación de Maritza Pardo Rojas el trabajo periodístico Noenzin Mosquera Gloria Moncayo Alexander Arisa Álvarez y Hernando León Banegas la producción de Carlos Segura Romero les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana nos desean daños al corazón los sábados a partir de las 6 de la mañana a partir de las 7 de la mañana